Hola a todos, bienvenidos una vez más, espero que se encuentren todos muy bien. Hoy les voy a contar una historia que tiene algo especial para mí, por la localidad en la que ocurrió. Y me lo vienen pidiendo desde inicios del canal, así que acá se los traigo. Espero que les sea de interés. Empecemos. Año 2010. Más precisamente el 7 de marzo. Lorena y Lucía salieron, como cada domingo, rumbo al santuario o ermita de la difunta Correa, que quedaba a 3 kilómetros y medio de lo que es el Pueblo de la Toma. Hacían ese recorrido caminando, como parte de una promesa y dedicación. Salieron aproximadamente entre las 7.30 y 8 de la mañana, cuando el sol recién iniciaba sus primeras horas de luz. Lorena Funes, una jovencita de 24 años, madre de una pequeña niña de 3, había nacido en la provincia de San Luis. Era estudiante de programación en la capital de esta provincia. Lucía Sanón tenía 34 años, era profesora de matemática también en la capital de la provincia. Ambas hijas de Ana María Brandán. Su mamá cuenta que Lucía solía esperarla todos los sábados con el mate cuando volvía del trabajo. Juntas viajaban todos los fines de semana desde la capital de la provincia de San Luis, a unos 82 kilómetros del pueblo, para visitar a su familia y para que su hijita visitara al padre Marcelo Arias. Cuenta su mamá Ana que ese día no las vio salir, pero las escuchó reír. Ese domingo, cerca de las 10 de la mañana, como vio que no regresaban y era el horario normal en el que ellas volvían de la caminata, comenzó a mandarles mensajes, algo que se hacían continuamente y que ellas respondían a la devedad. Esperó un tiempo prudencial, como no le contestaban, les hizo una llamada, la que nunca fue respondida. Ahí fue cuando sintió que algo había pasado. Esta preocupación que tiene la madre seguramente es debido a que, domingos anteriores, Lucía le cuenta por mensaje de texto que un hombre en bicicleta las estaba siguiendo. Su mamá le dijo que quizás estaban equivocadas, que esperaran, que ellas les vuelven a repetir que las están siguiendo. Su mamá entonces les dice que se vuelvan. En un tercer mensaje, Lucía le dice a su mamá que ya se están volviendo para la casa y que ese hombre se había ido. Esto es lo que dejó en su mamá ese temor de que algo les podía pasar. Cabe aclarar que este pueblo para esos años era un pueblo bastante tranquilo, donde no había mayor inseguridad. Tal es así que ese domingo llegaron bien ambas a la casa. Su mamá cuenta que se habían acercado hasta la comisaría, que lo primero que le dijeron es que no se hiciera problema, que seguramente andaban con algún vaguito por ahí. Distinto a lo que el comisario dijo, que salieron de manera inmediata en cuanto la madre hizo la denuncia. Sí, pero la segunda vez que fueron. Su mamá, junto con su tío y otros familiares, salen a buscar a las chicas haciendo el mismo recorrido que hacían ellas, pensando que podían haberse desviado en el maniario que se encuentra a dos kilómetros y medio y por el que ellas tenían que pasar cuando fueran al santuario. Como no vieron nada, se volvieron. Al regresarse al pueblo, vuelve a la comisaría cerca de las dos de la tarde y vuelve a realizar la denuncia. Según el comisario, en ese momento, Miguel Astudillo, dice que salieron de manera inmediata a buscarlas y hacer un rastrillaje por la zona. Convocan también a los bomberos de la toma para que los ayuden en la búsqueda. Van y preguntan a los vecinos del lugar a ver qué era lo que habían visto, si habían visto algo, si las habían visto a ellas, pero nadie podía darles ningún tipo de información. En el transcurso de la tarde, según se dice, un efectivo de la policía logró encontrar unos lentes de sol que pertenecería a una de las chicas. Se encontró también una gorra de color amarillo intenso que también pertenecería a ellas y unas llaves. Unos metros más adelante logran divisar que hay como un montículo de tierra y pasto. Se nota que el pasto estaba como recién cortado y como que se había formado como una montaña con este. Esto les llamó la atención por lo que se acercaron ahí. No estaba muy alejado de lo que es la ruta, pero como el pasto estaba muy largo, en otro momento cuando pasaron se ve que no lo vieron. Se acercan hasta ahí. Alpenas al mover un poco se llega a divisar la mano de una persona. Al levantar esta maleza logran encontrar los cuerpos de Lorena y Lucía, ambas colocadas en la misma posición. Esto es algo que casi choqueó a los policías. Policías que no estaban acostumbrados a este tipo de acontecimientos, más allá de que choques, robo, peleas en el pueblo no había. De hecho es algo que no había ocurrido nunca. Las jovencitas se encontraban, como les dije, en la misma posición. Estaban de cúbito a dorsal, o sea de espalda mirando hacia arriba. Se podían divisar grandes heridas en el cuerpo de ambas, heridas prácticamente idénticas en ambas. Más que nada porque se encontraban con el cuello cortado y las dos tenían el mismo corte. Cuando su madre la avisan, llega hasta el lugar, obviamente no se las dejaron ver. Cuando ve el lugar donde estaban ubicadas se da cuenta que es el mismo lugar donde ella decidió pegar la vuelta. Claramente ellas las buscaban con vida, nunca pensaron que las iban a encontrar en este estado. Pensaron que podían estar caminando por ahí. Por eso es que el rastrillaje que hizo la familia fue bastante superficial. La familia también comenta que les llamó la atención no haber visto ese gorro antes cuando ellos pasaron. Ya que es de un color bien llamativo, un amarillo muy fuerte, que podrían haberlo divisado tranquilamente porque estaba casi a la vera de la ruta. Los lentes de sol y las llaves es algo que podría pasar desapercibido. El pueblo se encontraba completamente revolucionado por esto que había pasado, algo que no había pasado nunca. Esto pasó a tres kilómetros de lo que es el pueblo en sí. Comienzan a hacer averiguaciones en las viviendas que se encuentran cerca del balneario, un lugar que se le llama la Toma Vieja. Comienzan a preguntar a los vecinos si habían visto algo, si habían visto pasar alguna camioneta. Debido a que las jóvenes ambas parecían haber sido arrolladas, el vecino de la casa más cercana al santuario dijo no haber visto pasar ningún auto para el otro lado de la ruta, es decir, para la autopista, por lo que se pensó en ese momento que tiene que haber sido una persona que vivía en el pueblo y que conocía la zona. Se logra saber que en la feria ganadera, que se encuentra apenas a la salida del pueblo, es la primera vez que una persona las divisa cuando van caminando para hacia la ruta, y alguien las ve pasar el balneario rumbo al santuario y esa fue la última vez que la vieron. En el lugar habían encontrado huellas de una camioneta, pero después un familiar de las chicas dijo que había sido una maniobra que él hizo en el momento en que los estaban buscando, por lo que se había descartado también esa pista. La autopsia de las chicas determina, según el forense Ricardo Torres, que ambas tienen señales de haber sido arrolladas por un vehículo de gran porte, podría ser una camioneta o un camión, que Lorena de 24 años era la que más estaba golpeada, tenía traumatismos graves, doble fractura de clavícula, que ninguna de las dos presentaba signos de lucha o de haberse defendido de algún ataque. Ambas fueron encontradas desnudas de la cintura para abajo, se había pensado que una de ellas podía haber sufrido un abuso, luego esto se terminó descartando. Llama mucho la atención la violencia que fue empleada en cada una de ellas y que prácticamente las dos tuvieran el mismo corte, les da a pensar que fue la misma persona la que los realizó. Rápidamente empezaron las conjeturas, empezaron a preguntarse por qué justamente ellas, por qué ellas, ellas ni siquiera vivían en la ciudad, se supone que no tenían enemigos, no eran chicas de salir a bailar, no eran chicas de tener muchos amigos en el lugar. Se sospechó en su momento del padre de la nena, de Marcelo Arias, la nena pasaba los fines de semana con él. Según el tío de las chicas, Marcelo había dicho en un momento que quería verla muerta a Lorena y que era una persona violenta, que se llevaba muy mal y que estaban en discusiones porque Lorena quería llevarse a la nena a estudiar a la capital de San Luis. Esas fueron una de las conjeturas que se hizo en ese momento. Este hombre se defendió y dijo que una persona debería estar muy loca para hacerle algo así y que él no tenía ningún problema con ninguna de las dos. No sé, yo le estuve diciendo todo lo que podía saber. Yo con ella dijeron que yo la maltrataba, que yo, no sé, eso va a estar base de los abogados míos porque eso no, saben, podemos tener discusiones como puede tener cualquier pareja. Pero tengo todo, todo tengo. Y de cierta, pero eso se va a encargar mi abogado. Ramón Brandam cree y está convencido de que fueron tres o cuatro personas que participaron, que es imposible que sea una, por el modo en que fueron atacadas. Y que el corte que le hicieron fue de alguien experimentado en carneadas. Que no cualquier persona podía haber hecho un corte así como ese. Que él llegó a ver el corte que les hizo y que no tiene dudas de que la persona que lo hizo se dedica a eso. Dijo que puede haber sido casualidad que los hayan elegido a ellas. O que también puede ser que Lucía era una chica muy codiciada por los hombres del lugar y a los que ella siempre ignoraba. Y esto puede haber enojado a alguno de estos hombres. Esta es una de las hipótesis que manejaba su tío. Al poco día de los hechos, el comisario Carroso señala que se realizan allanamientos y se detuvieron a varias personas que lograron incautar elementos que podrían estar relacionados con el hecho. Como prendas ensangrentadas, un celular y un vehículo. El allanamiento se realizó en el barrio Alfonso. Se detiene a un hombre llamado José Alberto Correa de apodo Charlie o Sonrisal. También le decían Changarín. Este hombre se dedicaba a la albalinería. Vivía ahí en el barrio Alfonso. Las otras personas que se detuvieron son personas que trabajaban con él en el lugar. Correa había nacido en La Vertiente, también en la provincia de San Luis. De 34 años de edad. Que había llegado al pueblo de La Toma hacía muy poco tiempo. Según se dijo, el celular que incautaron tenía la foto de una de las chicas. Es decir, que pertenecía a una de ellas. Que esta persona tenía recortes en fotocopia de lo que fue el caso. De todo lo que venía apareciendo en las noticias. Que además tenía resaltado en una de estas notas donde se mencionaba algo referente al celular. Yo he escuchado, he sentido, de que la persona, más allá que a nosotros no los conte y no los podemos determinar, pero en su declaración, esta persona dijo que no sabe leer y que no sabe escribir. Nosotros no somos nadie para determinar si sabe leer o si sabe escribir. Lo que sí podemos dar certeza, que en ese domicilio donde fue detenida la persona que hoy consideramos sospechosa, se secuestraron estos tipos de recortes. En el lugar donde se secuestró el vehículo que pertenece al domicilio del padre había hecho referencia que el día anterior había cambiado los neumáticos. Y ese día que nosotros fuimos a hacer el allanamiento los dos neumáticos que estaban puestos en la parte trasera se encontraron descifrados y tuvimos que acudir a un inflador para levantarlo y poder traer al vehículo. Esto hizo llamar la atención mucho al pueblo debido a que esto suele pasar mucho en las películas. Por lo que se pensó que esta persona era lo que se denomina un perejil o el candidato perfecto para ser encarcelado cuando se quiere cerrar una causa. También se dijo que esta persona había trabajado hacia unas dos semanas atrás a dos kilómetros aproximadamente de donde ocurrieron los hechos. A este barrio llegaron debido a que según le dijo el comisario habían sus oficiales interrogado o preguntado a todos los vecinos del lugar. arduamente fueron caminando por casa por casa preguntando quién tenía información para brindar sobre este caso hasta que llegaron a dar con una persona de apellido Díaz que les dijo que este Correa había estado ofreciendo un celular que lo tenía a la venta por 200 pesos y que ellos pudieron notar que tenía una de las fotos de las chicas. Así es como llegaron a Correa. No es que esta persona fue y denunció los hechos. Lo mismo pasó con otra mujer que cuando la policía fue y le preguntó si tenía algún dato sobre el hecho le dijo que le habían ofrecido un celular que pensaba pertenecía a una de las dos chicas asesinadas. Cuando se lo interroga a Correa él declara que ese día había ido a la casa de un familiar que luego se fue a una huesquería a tomar algo y que luego se fue a bailar que se fue a dormir muy temprano cerca de las 7 de la mañana después de salir del boliche que se despertó al mediodía que cuando fue a comprar cigarrillos en un kiosco cerca del lugar donde se encontraba encontró el celular en un banco de la plaza en la cámara de seguridad de la estación de servicio donde se lo ve a Correa cargando nafta en el horario en el que él dijo que estaba durmiendo. Las cámaras lo captaron en dos oportunidades y se puede ver que no estaba solo después se supo que el celular que se había encontrado en su poder era el que pertenecía a Lucía Sanom con respecto a la cortada que lo encontró en el banco de la plaza cuando iba a comprar cigarrillos cerca de las 12 del mediodía se investigó que este kiosquero había abierto recién a las 4 de la tarde por lo que también esa coartada que él dijo se caía. Ana María Brandán señala que a esta persona que se la ve con Correa jamás se la llamó para testificar ni como acusado ni como testigo En el año 2012, dos años después del asesinato de Lucía y Lorena comienza el juicio contra Correa que era la única persona imputada en ese momento Ana María Brandán se cruza por primera vez con el acusado Correa al que aclaró que no habían conocido ni ella ni sus hijas que ella estaba segura que sus hijas tampoco lo conocían recordemos que esta persona hacía poco tiempo que había llegado al pueblo al declarar también su mamá aportó que había un vecino que molestaba a una de las chicas y que tenía que ser investigado asimismo el tribunal dispuso que se investigue a estas dos personas que habían suministrado los datos sobre la persona que vendía el celular para ver si tenían algún tipo de relación con el crimen es decir, las personas a las que Correa le ofreció el celular por 200 pesos a estas personas se las investiga porque no hablaron en primer lugar no fueron a la comisaría a decir que sabían esto sino que en realidad esperaron a que se les preguntara si sabían algo del caso también se pidió que se investigue a Medero que era el que estaba en el auto con Correa ese día que fue grabado por las cámaras de seguridad de la YPF también a dos personas más, Escudero y Torres y esto es porque un médico del hospital declaró que uno de ellos había tenido una crisis de nervios y que se había presentado en el hospital todo ensangrentado que no era una crisis normal sino que podía estar relacionado con el acontecimiento ocurrido con estas hermanas lo que no pude encontrar es que si esta persona se encontraba con lesiones físicas o si la sangre pertenecía a otra persona es decir, que se debía profundizar e investigar qué habían hecho estas personas ese domingo 7 de marzo del 2010 durante estos dos años anteriores al juicio directamente a estas personas no se las investigó cabe destacar que cuando el forense Torres da testimonio en el juicio dice textual dudo que haya sido solo una persona creo que es imposible que haya sido Correa por su contextura física que ambas chicas fueron levantadas y puestas ahí y no arrastradas esto también es debido a que en el lugar donde se las encontró no había la cantidad de sangre que debía haber perdido cada uno de los cuerpos es decir, que las chicas fueron puestas ahí luego de haber sido asesinadas en otro lugar el forense pidió que si no se escarbe la tierra para ver si la tierra había absorbido tanta cantidad de sangre pero no fue escuchado y también citó que era una camioneta de altura media la que debe haber proporcionado el golpe a las chicas y que no podría ser nunca el fort taunus que maneja Correa de las heridas fueron hechas con un arma blanca que no tenía muy buen filo y que fueron realizadas por la misma persona también dijo que la persona que lo realizó debió estar frente a las chicas debido a como estaba realizado el corte y que mientras lo realizaba otras dos personas debían sostener a una y otra chica cabe mencionar que las chicas no perdieron la vida cuando fueron atropelladas y arrolladas por la camioneta sino que fallecieron por el corte que tenían ambas en sus cuellos también menciona que la persona que produjo esas heridas debió haber quedado completamente manchado por la fuerza en la que saldría la sangre cuando él realizó el corte también dice que una sola persona hubiera tardado más de 40 minutos en realizar todo esto y en cambio más de una hubiera tardado 20 minutos se sentencia a José Charlie Correa a la pena de prisión perpetua por haberlo encontrado responsable del doble homicidio en contra de Lucía y Lorena que el asuntamente damnificara a la de Viviana Lorena Punes y Lucía Estela Sanón y que el acusado José Alberto Correa que sea su autor, que no antes dio grabante y condenado a sufrir la pena única de injusta para el debido atribuido de prisión perpetua de accesorios legales y contas procesadas proponiendo su alojamiento en dependencia del servicio penitenciario en provincia en el año 2018 a 8 años de acontecido el crimen José Charlie Correa se dice que dijo en la penitenciaría donde se encuentra que él había terminado con la vida de las chicas pero que no había actuado solo la familia de Lorena y de Lucía reclaman justicia dice que no se investigó lo que se tenía que investigar no se investigó a las personas que tenían que investigar que hay personas de poder metidas en todo esto que hay familias poderosas en el pueblo que son protegidas siempre por la policía porque estas personas que están caminando entre ellos hoy que pueden haber sido culpables también puede que algún día vuelvan a cometer el mismo delito por eso la familia reclama justicia y que las personas que saben algo que por favor hablen que no protejan a asesinos como dicen ningún dolor se siente mientras le toque al vecino Correa va a salir de la cárcel en el 2060 cuando tenga 82 años siempre y cuando no sea beneficiado por alguna de estas leyes o circunstancias que suelen tener quienes cometen delitos Ana, la hija de Lorena los tíos de Lorena toda la familia necesitan que se haga justicia por estas hermanas necesitan que se sepa la verdad y que los demás culpables también estén en prisión bueno y esto es todo lo que les puedo aportar para el caso de hoy la toma es un pueblo en el que tuve la oportunidad de vivir en el 2014 de caminar sus calles hacer el mismo recorrido que hicieron Lucía y Lorena que había hecho desde años anteriores a que esto pasara años anteriores a lo de Lucía y Lorena era distinta la sensación que se tenía en el pueblo se sentía mucha seguridad he ido muchas veces al santuario de la difunta Correa no fui después de lo que pasó con las chicas realmente la sensación que se vivía era completamente distinta también había cambiado mucho el pueblo se notaba como que estaba mucho más inseguro siempre saben cosas pero no las dicen o porque no tienen pruebas o porque simplemente no confían en las autoridades autoridades que sí defienden a este tipo de familias con más poder o siempre está la familia que tiene como a todos a la merced y eso era una sensación que sí se sentía una sensación que se sentía y eso era algo que sí se sentía como que siempre había personas que estaban protegidas bueno nada más por hoy les mando un fuerte abrazo nos vemos en el próximo video chao Chau Chau Chau